Buenas tardes queridos hermanos los saludo en el amor del señor hoy es para dar nuevamente gloria a dios nuestro padre nuestro señor y salvador jesucristo quería contarles que hace dos días estuve muy mal muy con mucho decaimiento y empecé a tener descomposturas del estómago muchas náuseas y vómitos ayer ya era insoportable agua tomaba y agua devolvía mi estómago no aceptaba absolutamente nada por eso lo llame al pastor david le conté lo que me estaba sucediendo y le pedí su oración pero también le conté de que yo había estado con sentimientos indebidos cosas en mi corazón que somos miembros de mamni no debemos tener entonces él me pidió que haga una oración que pida perdón y que lo vuelva a llamar yo hice una oración realmente fue de uno o dos minutos y lo volví a llamar y el pastor david me dijo pero tan rápido ya pidió perdón por sus pecados entonces yo le dije que por favor que necesitaba recibir la oración eso es lo que pasaba que más tarde iba a orar más porque me sentía tan mal y tan debilitada que quería recibir la oración el pastor david oró por mí cuando cortamos él me pidió que verifique cómo me sentía yo sí sentí un cambio una mejoría en el momento pero cuando corté con él tuve náuseas nuevamente fui al baño y vomité luego de eso me acosté porque no había dormido ya era la segunda noche que no dormía bien me acosté y me dormí al levantarme ya no volví a tener más náuseas no tenía no volví a tener más malestares del estómago estuve de caída si durante ese día pero hoy a la mañana volví a poner la prédica el culto del día miércoles en cuanto comenzaron las alabanzas del culto del día miércoles yo sentí un gran alivio en mi cuerpo una gran mejoría todo el decaimiento que yo sentía porque ese día me había sobrepuesto me había levantado a pesar de que me sentía de caída ya no estaba mal del estómago pero me había levantado me había costado levantarme todo ese decaimiento pasó inmediatamente toda la gloria y la honra a nuestro dios padre y otra cosa hermanos toda la angustia que yo tenía en mi corazón toda la preocupación que yo tenía todo eso se calmó cuando el pastor david oró por mí yo sentí una opresión tan grande en mi pecho me costó respirar y luego sentí un alivio bien grande toda la gloria a nuestro dios padre y y y y y y